Presenta este espacio en Más Motor, la Intendencia Departamental de Maldonado. Maldonado, contigo está mejor. Comenzamos el segundo bloque de Más Motor, hablábamos en la pausa con Robert Llanol a propósito de Santiago Urrutia, este piloto uruguayo revelación en Europa en lo que son las categorías monopostos. Y yo le preguntaba, ¿cuántos años tiene Santiago? Y me dice, le digo 19, me dice, no, 16, cumple 17. Cumple 17 el 30 de agosto, es un joven extraordinario, es un joven humilde, sencillo, pero que sabe lo que está haciendo. Ir creciendo de a poco, y eso lo ha hecho desde su inicio. Empezó a correr a los 3 años el moto, y a competir el moto, y a ganar el moto. Y después ya pasó al karting, y del karting volvieron a las fórmulas. La verdad que es una revelación, y un gusto tenerlo a Santiago Urrutia compitiendo en el viejo mundo, y de esta manera, hoy lo vamos a ver. Tuvimos la posibilidad de conversar con Santiago en ocasión del Gran Premio de Piriápolis del año pasado. Le hicimos una entrevista, tenía una cantidad de proyectos por delante, los está cristalizando. En Portugal, en la primera carrera salió primero, en la segunda carrera salió segundo. Vamos a compartir imágenes de esas competencias en Europa, y bueno, algunos comentarios para también ilustrarles la realidad de este excelente talento uruguayo. Y para hablarles de este piloto uruguayo, bueno, Robert Gianola, que maneja mucha información, que hace un seguimiento especial de Santiago. Bueno, Robert, ¿qué novedades con respecto a este tema? Bueno, este tema fue realmente muy importante hace unas semanas atrás, donde el uruguayo Santiago Urrutia compitió en Portugal, y llegó, no solamente ganó el sábado, sino que el domingo volvió a tener una muy buena actuación en el circuito de Portimao en Portugal, donde volvió a tener, como decíamos, una buena actuación, llegando segundo tras una maniobra espectacular. Y además de todo esto, llegó a este circuito en el decimotavo lugar, y se fue, tras este fin de semana, ocupando el segundo lugar en el torneo. Está hablando a la Clara lo muy bien que anduvo este joven piloto, que nació en la localidad de Miglete, en el departamento de Colonia, y que a los tres años su abuelo le compre una pequeña motocicleta y allí empieza a competir, con tres años contra chicos de seis y siete años en el Campeonato Nacional de Motociclismo, Velocidad en Tierra y Motocross. Luego, a los cinco años, ya deja las motos y se pasa el karting, y de ahí, bueno, una carrera extraordinaria, que hoy lo lleva a estar en el Campeonato Europeo de la Fórmula 3 Open. Bueno, como decíamos, y lo estamos viendo en imagen, el sábado largó Santiago Urrutia desde la segunda posición, y rápidamente tomó la primera posición, superando a su compañero de equipo, Alessandro Toril, un español que anda muy bien, y bueno, de allí tuvo que, en varias oportunidades, tratar de cerrarle el paso a Toril. De muy buena manera, muy bueno lo realizado por Santiago Urrutia durante esta primera fecha que se corrió, como decíamos, el sábado. Primera fecha, por supuesto, en este circuito de Portugal. Aguantó, como decíamos, muy bien a él, español, y bueno, de esta manera fue el ganador. Y ya ahí, con esta victoria y esos 25 puntos, Santiago Urrutia saltaba del 18º lugar al 5º lugar dentro del campeonato. Pero quedaba la carrera del domingo, donde Urrutia cerró este fin de semana notable, impecable, dentro del campeonato europeo de la Fórmula 3 Open, al conseguir el segundo lugar en la segunda competencia que se desarrollaba en este autónomo de Portimau. Una maniobra impecable en las últimas vueltas lo llevó a que, bueno, se ubicara en ese segundo lugar. Y bueno, en el certamen se despidió de esta pista portuguesa con el segundo lugar, que ahora tiene 44 puntos detrás de su compañero de equipo, Sandy Stubik, que lleva 72 unidades. Como decíamos, lo de Urrutia fue muy bueno, y bueno, esperemos que siga en este camino. Bueno, ahora le toca la próxima competencia, es el 1 y 2 de junio en el circuito de Nürburgring, en Alemania, donde él no lo conoce, pero según lo que supimos, va a hacer en esta semana unas prácticas en el simulador para tratar de agarrarle la mano a este difícil circuito alemán. También el lunes estuvo en la academia de pilotaje de Ferrari, allí estuvo conversando con los ingenieros, hizo algunas pruebas en el circuito de Monza. Los ingenieros quedaron muy contentos porque cada vez que entraba Urrutia y le indicaban algún paso que tenía que hacer para mejorar sus tiempos, salía Urrutia y los mejoraba. Entonces eso los dejó muy contentos y lo único que le pidieron era que no se fijara en los resultados, que sí se fijara en la evolución que él iba teniendo, que eso era lo fundamental para esta academia. La evolución que iba teniendo personalmente arriba de la pista. Que los resultados, eso iba a venir después, pero que se preocupara por ir mejorando. Y bueno, esto es lo que tenemos sobre Santiago Urrutia, este piloto uruguayo. Excepcional lo de Santiago Urrutia, realmente a todos nos deja boquiabiertos y con esa alegría de ver una bandera uruguaya y un piloto uruguayo en lo más alto del podio. ¿Quién no se acuerda de Gonchi Rodríguez? Cuando ve las imágenes de Santiago Urrutia, que creo que él en lo más íntimo debe llevar una cuestión como de, no sé, como delegado, ¿verdad? De que él sabe, que representa para miles de aficionados uruguayos lo que fue la trunca carrera de Gonzalo Rodríguez. Sí, la verdad que sí, que lo de Gonchi, bueno, no se puede comparar. Y lo que está haciendo Santiago, no vamos a compararlo con lo de Gonchi. No, no, yo no hablo de comparación. Estoy hablando de la hora de subirse un podio y levantar un trofeo y ganar y saltar como saltó Santiago Urrutia en el podio. Y mirar. No me digas que no se te ve ni la imagen de Gonchi. Sí, sí, y mirar la bandera uruguaya ahí. Exacto, exacto. Lástima eso del himno nacional. Bueno, que no estaba ahí. Y bueno, Santiago lo sintió muchísimo eso, de que el himno nacional no fue tocado por un problema, según dicen, de la consola. Para mí que directamente otra vez no preveían que los uruguayos dieran el batacazo, los agarró por sorpresa y dijeron, esta no la tapamos ni con el poncho de artigas. Y ustedes están viendo a otro uruguayo que es un talento, que es maravilloso realmente lo que está logrando este hombre. Hablamos de Sergio Lafuente, piloto de cuatriciclos, ha corrido rally también. También un hombre con mucha experiencia, que se ha preparado con todo, ha ido de menos a más en la durísima competencia del Dakar de cada año. Pero el año pasado, bueno, un inconveniente, un problema de salud que lo tuvo al borde de la muerte. Recordarán ustedes, cuando terminaba el 2012 y comenzaba el 2013, nos desayunábamos con que Sergio Lafuente estaba en coma prácticamente al borde de la muerte. Nadie lo podía creer, los créditos que se daban en cuanto a su recuperación eran mínimos, porque el cuadro era generalizado realmente tremendo. Y a todos también nos asombró 15 días después cuando estaba saliendo de un sanatorio de la Española de Montevideo, recuperándose a partir de allí. Empezó otra vez a retomar los entrenamientos, el gimnasio, la natación, el spinning, andar en el cuatriciclo. Se operó del hombro, está en una franca recuperación y tiene metas por delante que parece que se las come crudas. Sí, 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 la verdad que sí, lo que está haciendo Sergio Lafuente y lo que le está permitiendo esa preparación que ha tenido desde antes, desde que era joven, porque él practicaba pesas. Claro, fue competidor por Uruguay en halterofilia. Exactamente. Bueno, toda esa preparación que ha tenido lo ha llevado a que la evolución que ha tenido, incluso después de esta operación en el hombro, sea muy buena y bueno, le esté rompiendo los esquemas, podríamos decir, en cuanto al doctor y en cuanto al preparador físico. Varias cosas va a romper a varios el Oso Lafuente, lo vamos a ver en el Dakar del año 2014, que se estará alargando un poquito antes de Reyes. Llegamos al gimnasio, uno de los gimnasios a los que va Sergio Lafuente, la gente nos recibió espectacularmente bien y también conversamos un poquito con el profesor que lo está entrenando, que lo está preparando y que junto a ese gran tesón y fuerza de voluntad del Oso Lafuente ha logrado cosas maravillosas en este deportista. Recuperación de agarrar otra vez un entrenamiento muy fuerte de cara a un objetivo, como siempre, que es el Dakar. Sí, de principio tenemos ahora el 15 de junio el Dakar Series en Mundial, que arranca de Bolivia hasta San Juan, son seis días de carrera. Y la verdad que estoy asombrado de la evolución que hemos venido teniendo, con el hombro y todo, ya estamos andando muy fuerte, una expectativa buena. Digo, ¿estás haciendo un entrenamiento otra vez intenso? Porque, bueno, habías perdido con la falta de entrenamiento, unos meses que estuviste parado, habías perdido toda esa fuerza muscular y todo el entrenamiento. Sí, exactamente. Me costó un poco después que salí del hospital, hasta unos días antes de la operación, ya estaba casi bien. Al operarme volví a bajar de vuelta, pero gracias a Hernán y un poco de ganas que yo le pongo, ya logramos estar bien. Bueno, vamos a aprovechar a que nos hable el profe. A ver, ¿qué trabajo se hizo para esta recuperación tan sorprendente? Bueno, con Sergio es muy fácil trabajar porque tiene una contextura física y una capacidad física importante, de muchos años de entrenamiento. Y trabajando a la par con el médico que lo fuimos a visitar, ya un par de veces, y con la fisioterapeuta, entonces programamos la rehabilitación de ese hombro, que no era fácil, y pudimos seguir entrenando como lo veníamos haciendo, progresivo, de menor a mayor, de más suave a más intenso, para que hoy se encuentre bien, en muy buenas condiciones, para poder afrontar entrenamientos más intensos todavía de cara a las competencias. Está un proceso, evidentemente, lento, que lo va marcando un poco, si se quiere, el físico de él, pero del 1 al 10, ¿en cuánto está, Sergio? ¿Escala de menos no hay? No, del 1 al 10, está en un 8 puntito, un 8 puntito. Bueno, y esto sin duda que te da mucha fuerza, ahora estás encarando alguna carrera en el transcurso del año, ahora viene el desafío Ruta 40, tenés una serie de pruebas que te van a permitir medirte a vos, en carrera más allá de que te vimos, pasar un día en el rally de Tala, solamente el día que hubo sol, pero bueno, eso te permite también ir agarrando ritmo. Sí, sin duda, en todo lo que, donde hay que gastar nasta, ahí voy. La próxima carrera es muy buena, porque son 3 carreras en una, es Dakar Serie, es Mundial, y es Ruta 40, entonces vienen todos los números 1 del mundo, viene Marcoma, viene Nani Roma, o sea, va a ser una carrera con mucho nivel, donde vos te podés medir con los mejores, y saber en qué lugar estás. Quedaste con el cuchillo entre los dientes para el último Dakar, seguramente en el 2013, 2014, que bueno, se va a largar ya en enero del 2014, también es una meta que tendrás de pronto en segundo o tercer lugar, pero que es la meta de fondo quizás. En realidad sí, porque tenemos todo preparado, no gastamos el vehículo, no gastamos repuesto, tenemos todo pronto. La idea es, como siempre, ir a ganar, el entrenamiento lo hacemos para eso, este año, ahora en los dos últimos meses, ya rompí tres motores, o sea que venimos fuerte. No sé, en Ruta 40, la idea es ganarla también, como dijo él, todavía me faltan dos puntos para llegar al 100%, pero en el 4 me siento al 100%, por ahí en el gimnasio aún no, pero en el 4 sí. Y cuando has hecho de pronto entrenamiento con el 4, te sentís muy bien, digo, esto del rally, que son caminos cerrados, siempre lo hablamos, que es una forma, un buen banco de pruebas, no sé si ahora vas a estar en el rally a Mercedes. El rally es muy bueno para tomar velocidad y competir tranquilo, al saber que no viene un camión de frente como cuando ando en la sierra. Ahora lo que estamos haciendo como los tres primeros días de la Ruta 40 es arena, voy y vengo al Poloño día por medio, a fondo, de seis horas que ponía al principio, ahora pongo tres horas veinte, o sea que bajé a la mitad el tiempo. Está bien que conozco el camino y todo, pero el 4 no va más, si fuera un poco más rápido lo hacía al menos tiempo. A veces me paro en la paloma, hago un poquito el circuito que está bien roto para cansarnos y seguimos para atrás. Yo creo que estamos re bien. Bueno, y cómo ha sido el apoyo de la gente, digo, en todo este tiempo, que bueno, te da ánimo, porque el oso celeste, como te pusieron en algún momento, que hay unas calcos que lucen en algunos autos, está ahí, enjaulado, deseando salir. La verdad que es increíble, a donde voy la gente me saluda, a mí se vamos arriba, fuerza para este año, hay que ganarlo. Y la verdad que eso, a veces cuando estás cansado, es un bálsamo que te levanta el ánimo y te dan ganas de venir y a madrugar con él, que venimos a las seis de la mañana, todos los días. También es un esfuerzo de él, porque le corto el día a él, pero bueno, le tengo que agradecer muchísimo las ganas que le pone y me ayuda muchísimo, muchísimo. ¿Qué otro entrenamiento estás haciendo? Después de acá me voy a hacer spinning y según cómo esté el tiempo, hago cuatrio, natación de tarde y así todos los días. Vengo acá, spinning y de vuelta natación y cuatrio. Ahora cuando llueve no hago bici, la cambio por el spinning y si está lindo, me vengo en bici y de acá mismo salgo a andar en bicicleta, hago 60, 50, hasta que vuelva a venir el calor. ¿Y la familia? Porque ahora tiene un lugar distinto al que tenía antes, vos mismo dijiste que vos nos reacomodaste un poco las piezas en el tablero. No, sin lugar a dudas, hasta vienen al gimnasio, me acompañan, les hizo bien a ellos también, se unió más la familia, la verdad que se unió muchísimo más, está todo bárbaro. Bueno, nos alegramos pila, sabemos que vas a superar esos dos puntitos que el profesor seguramente te va a hacer llegar a estar 10 puntos y te veremos otra vez al palo, a fondo, como te vemos siempre. Ah, sin lugar a dudas, lo que pasa es que a él es muy exigente y le gusta hacer las cosas bien, y bueno, los vamos a lograr. Está entrenando un deportista de alta competencia. Y yo te marcaba que está en 8 puntos, no puede estar en 10 puntos ahora porque viene la recuperación, entonces va a ir subiendo, sin duda, cuando esté ok, ok ese hombro, va a estar 10 puntos enseguida. Eso también gracias a Anita Díaz, que ella nos ayuda mucho y me marca a mí muchas cosas para trabajar con Sergio. Bueno, felicitaciones a ustedes en lo que están haciendo en la parte deportiva. Bueno, a vos, Sergio, ¿qué te vamos a decir? Ya hemos tenido muchas palabras de halago para vos, las seguimos manteniendo y realmente sos un orgullo, porque sos un ejemplo de vida, sos un ejemplo de tesón, de deportista. Bueno, muchas gracias y esperemos traer triunfo para Uruguay. El aplauso para Sergio Lafuente una vez más, también para Santiago Urrutia, para todos esos pilotos, navegantes, distintos deportistas que en las disciplinas motorizadas, que es lo que nos ocupa y nos apasiona, tienen actuaciones realmente destacadas. Ahora vamos a hacer una pausa y vamos a ver a otros grandes del automovilismo uruguayo, en este caso en un contexto sudamericano, como son los tripulantes que han viajado a Erechim a disputar el pasado fin de semana la primera fecha del campeonato sudamericano. Nueve tripulaciones que nos dejaron muy bien parados en esta primera fecha del sudamericano y que incluso trajeron podio para el Uruguay. Lo vamos a compartir después de la pausa. Este espacio fue presentado por la Intendencia Departamental de Maldonado. Maldonado, contigo está mejor. ¡Gracias por ver el video!